¿Has dormido? No. Dormiré en el hotel. Bienvenidos a Berlín. ¿Puede decirme qué recuerda? Iba en un taxi. Chocamos. No sé cómo ha llegado hasta aquí. Ha estado cuatro días en coma. No llevaba documentación. ¿Cómo se llama? Soy el doctor Martin Harris. Estaba en coma. Mi mujer está sola en una ciudad que no conoce. Disculpe, ¿tiene invitación? Esa es mi mujer. Liz. ¿Le conozco? ¿Qué te pasa? ¿Soy yo? ¿Tu marido? ¿Martín? ¿Es usted el doctor Martin Harris? Que yo sepa. ¿Qué broma es esta? ¿Le conoces? No. Por favor, sacadlo de aquí. Liz. Liz. No hay normas en este tipo de traumas severos. Los recuerdos se pierden o deterioran. No estoy loco. Tiene que haber algo que demuestre que soy yo. Iba en un taxi. Chocamos. ¿Cómo me ha encontrado? Tengo que saber qué pasó. Corre peligro. Le están vigilando. Me habían convencido de que estaba loco. Pero cuando vinieron a por mí, lo supe. Es un simple código. ¿Le dice algo? Lo ha escrito mi mujer. Tienen pasaportes, tarjetas de crédito, fotos de familia. No recuerdas nada. ¡Vamos, soltadme! ¿Quién es esta gente? Pueden convertirse en quienes quieran. La pregunta es por qué querrían suplantarle. No sé quién es este hombre. Pero o le detienen o va a morir mucha gente. No hay ningún Martin Harris. No existe. Yo soy Martin Harris. Hay cosas que no he olvidado.